Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Hugo Rodríguez espera que la gente haga pesar el TSM vs América. Desde el pasado viernes, los dirigidos por Eduardo Fentanes han comenzado su preparación para el duelo contra las Águilas de Fernando Ortiz, enfocados en la recuperación con trabajo regenerativo en el caso de los que tuvieron mayor actividad, así como compensatorias para aquellos que tuvieron menos minutos o no ingresaron en el partido ante el Atlas. Hugo Rodríguez, quien ha jugado todos los minutos en lo que va del torneo, aseguró que el equipo está bien luego de la igualada en el Jalisco. Estamos bien, dos veces nos fuimos arriba en el marcador, así es que nos vamos un poco tristes por el resultado, pero conscientes de que obtener puntos como visitante es importante, resaltó. Con cosecha de cuatro puntos en las últimas dos visitas, el zaguero considera que el balance es bueno, porque si bien estamos pensando en ganar en todos lados, también sabemos que es complicado ir a ganar los tres puntos en canchas rivales. Estamos muy contentos por lo que hemos hecho, ahora seguir trabajando de cara al partido contra América. Destaca la entrega de todos, porque, aunque no tuvieron mucho tiempo la pelota, todos defendieron y corrieron. Fuimos muy efectivos en ofensiva, tuvimos opciones y concretamos dos. Invita a la afición a que asista al partido contra América, que vaya a la fortaleza guerrera, nos apoye y aliente, porque necesitamos sentir su apoyo y buena vibra, apuntó. Por otro lado, Carlos Acevedo manda advertencia a la América de cara al juego de Liga MX. Carlos Acevedo espera a que llegue el sábado para tener una nueva oportunidad de demostrar que el equipo tiene ganas y sed de triunfo. Y, aunque a veces surgen las dudas, el guardameta lo toma con normalidad. En cuanto a la presencia de mucho americanista en las gradas del Corona, el capitán considera que es parte del fútbol, aunque admite que le gustaría ver el estadio colorido de verde y blanco. Que sea pura gente apoyando al equipo de casa, pero lo cierto es que así ha sido por muchos años. A mí me queda invitarlos a venir al estadio. No es promoción del club, lo digo como jugador, porque ese aliento que nos dan es una motivación extra. Espero ver la mayoría verde. Sin duda vendrá gente ajena y los invito a que se comporten de manera deportiva y disfrutar de un buen espectáculo. Si sorprende que pueda haber más afición rival, por eso la invitación, explicó el jugador lagunero. Cabe recordar que América es el equipo con mayor convocatoria en el fútbol mexicano, por lo que los estadios que visita suelen estar con las tribunas llenas. Si bien la comarca lagunera era una plaza en donde hace años era complicado ver una mayoría americanista en las gradas. Durante los últimos años el aficionado del equipo azul crema ha conseguido incrementar su presencia en el territorio Santos modelo, por lo que se ha generado la duda sobre si habrá más santistas o americanistas el próximo sábado en el estadio Corona. Por último, Santos Laguna oficializa llegada de Lucas El, Saltita, González. Santos Laguna hizo oficial la llegada de Lucas El, Saltita, González, mediocampista de contención que llega a Torreón en el lugar de Fernando Borriarán. A través de redes sociales, el equipo. Santista dio a conocer mediante un comunicado la llegada del mediocampista de 22 años, quien desde hace unos días reportó con el equipo en el territorio Santos modelo. Los guerreros suman a sus filas al mediocampista Lucas Nahuel González Martínez, quien ha realizado su trayectoria profesional en el fútbol argentino. Lucas, nacido el 3 de junio del 2000 en San Salvador de Yujuy, Argentina, debutó en 2019 con el conjunto de Independiente de Avellaneda, dice una parte del comunicado. En dicho boletín también se informa sobre los números del mediocampista, el cual competirá por un puesto en el cuadro titular con jugadores como Ronaldo Prieto, Aldo López, Alan Cervantes y Salvador Mariscal.